Muy buenos días queridos hermanos, que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes. Llegando ya al último mes del año, ya estamos en la recta final y proyectándonos para el 2018, ¿verdad? Y qué precioso hermanos de que podamos concluir este año meditando y compartiendo acerca del libro de Romanos. Un libro tan particular, tan especial, donde el apóstol Pablo se centra y de alguna manera enfoca su atención en lo que es la verdadera salvación. Una de las cosas que de repente debemos entender es lo que un comentarista mencionó con respecto a este tema. Este hombre decía que si hay una doctrina que el enemigo principal del hombre y de Dios, Satanás, desea debilitar y distorsionar, pues esta es la doctrina de la salvación, ¿verdad? Y quisiéramos, antes de empezar el tema, entonces saludar a los amigos que nos están observando desde las redes sociales. Un saludo afectuoso para toda la comunidad virtual que semana a semana nos sigue en los mensajes aquí en su casa, la Iglesia Alianza Cristiana y Misionera en Los Olivos. Y también un saludo para todos ustedes y básicamente a las personas que nos están visitando. Si Satanás, queridos hermanos, logra desfigurar esta enseñanza bíblica de la verdadera salvación, pues entonces va a ayudar a que las personas puedan estar más lejos de la verdad y más lejos de la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque de acuerdo a lo que nosotros conceptuemos con respecto a la salvación de nuestra alma, es así como nosotros vamos a movernos en nuestra vida. ¿Cuál es el enfoque central de nuestra vida? Hay personas que dicen el enfoque central es la religión. A través de la religión encontramos la salvación del alma. Entonces todo gira en torno a la religión. Entonces a los ritos, a las conmemoraciones, a las celebraciones, a las actividades espirituales, porque todo rige en medio o en este caso se centra en la religión. Si nosotros decimos que la salvación radica en las obras del ser humano, pues entonces todo va a conglomerar y todo va a enfatizar y a centralizarse en el hombre. Y entonces el hombre tiene que hacer donaciones, el hombre tiene que hacer bondades, el hombre tiene que tener una buena conducta, tenemos que tener un hombre motivado, un hombre de repente de éxito y todo gira en torno al hombre. Si decimos que es la filosofía, pues entonces todo gira en torno al conocimiento. Que tanto conocemos, si de repente debemos de saber cosas filosóficas, el futuro y la escatología y varias cosas como estas en este caso. Entonces, basta que nosotros tengamos un concepto de la salvación para que nuestra vida se mueva en función a ella. Por eso este hombre declaraba con mucha certeza de que es verdad, de que si es que se distorsiona esta doctrina, pues entonces de ahí parte absolutamente todo. De ahí que el enemigo ha logrado que muchas religiones, y por no decir todas las religiones del mundo, enseñen que la salvación se logra a través de las obras, como usted de repente lo conoce. Todas las religiones del mundo inspiradas en Satanás buscan convencer a las personas de que pueden ser hechas justas por sus propias obras. En este caso, por sus propios méritos o por sus propias consecuencias. O de repente, por algunos ritos o ceremonias. El hombre cree por instinto que de alguna manera él puede hacerse a sí mismo justo delante del Señor por medio, obviamente, de sus fuerzas. Sin embargo, el apóstol Pablo detiene, y obviamente ya lo habíamos visto semanas pasadas, Romano 3.21, nos habla de que ahora se ha manifestado la justicia de Dios. Entonces, el apóstol Pablo hace un alto en todo este concepto y dice un momento, voy a hablarles acerca de la verdadera salvación, porque Dios se ha manifestado. Verso 21, capítulo 3. Ahora se ha manifestado, se ha dado a conocer, se ha dado a observar, para que todas las personas puedan ver. ¿Qué cosa es lo que las personas tienen que ver? Que en este caso, hay una justicia de Dios. Que el camino de la salvación no se centra en las obras, sino se centra específicamente en la obra de Jesucristo. ¿Quién lo dijo eso? El mismo apóstol Pablo. Continuando el siguiente texto en el verso 22. Pero ahora, dice el texto, completando la frase, se ha manifestado la justicia de Dios por medio de la fe. ¿En quién? En Jesucristo. Para todos los que creen. Entonces, Pablo inserta este concepto a los judíos y comienza a hablarles que la salvación no es por obras, no es por ritos, no es por conmemoraciones, no es por ningún tipo de elemento espiritual, sino básicamente, el hombre está imposibilitado, incapacitado de recibir la salvación de su alma por sus propios méritos y la única manera es que pueda recibir el perdón y la salvación de Dios en Jesucristo el Señor. ¿Verdad? Y entonces, a los judíos no les quedaba claro el concepto. Ya el pastor nos dijo que los judíos tenían una particularidad. ¿Qué particularidad tenían? Ellos eran bien, puntos suspensivos. ¿Bien qué? ¿Bien qué? Inclusive, el pastor mencionó un lugar en el Perú, ¿no? Donde dicen que hay personas muy, este, con ese calificativo, con ese calificativo, ¿no? ¿Son bien? A ver, dígalo fuerte, ¿bien? Tercos, ¿no? Bien tercos, como tú comprenderás, ¿no? Y entonces, hay personas tercas, ¿no? Que tú les rebates, tú les muestras, pero esto no es así. ¿Y qué hacen esas personas tercas? Tienen un pensamiento, una cognición tan fuerte que no quieren modificar su conducta, no quieren modificar sus pensamientos. Y entonces dicen, no, no, eso tiene que, no puede ser posible. Y por más que tú les muestres, les evidencies varias cosas, ¿qué hacen ellos? ¿Siguen siendo? Dile a la persona que está a tu lado, no seas terco, no seas terca. Y entonces, justamente sabiendo este elemento y sabiendo y conociendo su auditorio, el apóstol Pablo, entonces, enfatiza a un personaje. Y este personaje se llama Abraham. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué llama a la atención el apóstol Pablo el nombre de Abraham? ¿Por qué Abraham? Porque los judíos religiosos creían que Abraham había sido salvo de toda condenación por su conducta y por su carácter. Porque Dios lo escogió, de Ur de los Caldeos, por sus características, por sus condiciones, y obviamente ellos creían que Dios lo había escogido para ser padre de la nación hebrea por ser más recto que todos los demás. Entonces, obviamente, malinterpretaron las Escrituras y ellos decían, ¿ya ves, Pablo? Abraham fue salvo, en este caso, porque él era recto, porque él hacía buenas obras, porque era una buena persona, porque tenía una buena conducta. Y es más, Dios lo calificó como padre de la nación. Así que, tu concepto está descartado. Pues bien, el apóstol Pablo tuvo que recurrir a las mismas Escrituras para aclarar que Abraham no fue salvo por las obras. Capítulo 4, verso 3, va a decir, del Libro de Romanos, porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y fue contado por justicia. En ningún momento menciona de que fueron sus obras, su conducta o su buen ejercicio de su vida moral. No. Lo que va a decir es que creyó a Abraham. ¿En quién? ¿En quién? ¿En quién creyó a Abraham? Le creyó a Dios. Y entonces, esa creencia, esa someterse a la voluntad de Dios, ese decir, sí, Señor, yo estoy perdido y tú tienes que venir a mi vida, ese creer en Él le fue contado finalmente por justicia. Note bien que Abraham creyó en Dios, confió en Él y Dios lo vistió de su justicia con su rectitud, Dios lo vistió con su salvación y obviamente sí que tuvo una buena conducta y características buenas, pero no fue por obras propias, sino fue básicamente y específicamente por la obra de Dios en su vida. Era la evidencia que lo vamos a ver dentro de un instante. Pero como yo le decía, los judíos se quedaron satisfechos con la respuesta de Pablo, ¿verdad? ¿Se quedaron satisfechos? ¿Por qué no se quedaron satisfechos? Porque eran, ¿eran qué? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo qué? ¿Como tú? ¿Como tú? Comprenderás, ¿no es cierto? Como tú comprenderás. Y entonces, los judíos decían, un momento, te equidice Pablo, un momento, vamos a hablar. Es correcto, tú dices, en este caso, que Abraham no fue salvo por sus obras, sino que creyó a Abraham a Dios y fue contado por justicia, pero tengo una pregunta. Capítulo 4, en este caso, verso 9. Te voy a hacer una pregunta y es el segmento del texto que nos toca compartir en esta mañana. es pues esta bienaventuranza, es pues esta bendición, este favor, porque la palabra bienaventuranza significa eso, favor, felicidad, esta felicidad, esta bienaventuranza, solamente para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión. En otras palabras, estaba interesante, en otras palabras, si Abraham fue salvo por su fe solamente, entonces, ¿por qué exigió Dios que Abraham se circuncide y todos sus descendientes? ¿Ya ves? Eso quiere decir que sus obras, lo que él hizo, finalmente redundó para salvación de su vida. Entonces, esta bienaventuranza, ¿para quién es? ¿Para la circuncisión o también para lo de la incircuncisión? Ahora, cabe destacar que el concepto de circuncisión era un rito antiguo, ¿no es cierto? Que consistía en el corte del prepucio del miembro viril del hombre, del niño, y esto era una manifestación externa de lo que había pasado en el corazón. La circuncisión, oigo a repetir, consistía en una solemne, en un solemne ritual, una conmemoración donde el Señor había establecido. Y eso está, inclusive, en el libro del Génesis, lo vamos a ver dentro de un instante. Y es interesante, hermanos, que esta salvación de alguna manera por obras ellos consideraban que su consideración o su seguridad eterna comenzó a descansar en este rito. De tal manera que ellos decían que para poder ser salvos tenían que circuncidarse. ¿Tú quieres ser salvo? Correcto, tienes que circuncidar. Tienes que, en este caso, los varones cortar el prepucio del miembro viril del hombre entonces para que sea una manifestación externa. Esto era tan fuerte que se introdujo inclusive en el cristianismo por mucho tiempo. Y los judíos que se habían convertido comenzaron a enseñar que la salvación en Cristo se completaba si es que ellos también se circuncidaban. Así que ellos decían, mira, tú eres cristiano, has aceptado a Cristo, correcto, ahora lo que te falta es circuncidarte para que pueda hacer la salvación completa en este caso. ¿Me dejo entender? Entonces, había todo un tema y en el libro de Hechos, el capítulo 15, verso 19 al 29, no lo voy a leer porque es bastante largo, sería interesante que usted en casa lo lea o de repente ahí en la comodidad de su hogar, Hechos 15, 19 al 29, usted pueda observar que los cristianos de la época los padres de la iglesia tuvieron que hacer un concilio para poder aclarar el concepto y decir que la circuncisión no tiene nada que ver con la salvación, que no completa ningún tipo de salvación. Para aclarar, en este caso, que la obediencia a los rituales mosaicos, incluyendo la circuncisión, no era necesaria para la salvación del alma. Ahora, ¿le parece particular y familiar actual este concepto? Yo le digo, ¿qué iglesia o qué agrupación religiosa dice que se necesita de repente no solamente aceptar a Jesús sino también bautizarte para ser salvo? ¿Qué grupo de personas dicen si tú mueres tienes que tener ciertas ceremonias mensuales o anuales para que el alma de esa persona pase del purgatorio al cielo? ¿Tienes qué? Tienes que hacer algo. Tienes que tener algún tipo de actividad. Ubican a este segmento, ¿verdad? De personas. Si vamos al Medio Oriente, hay personas que dicen que para poder ser salvos necesitan urgentemente sumergirse en el río Ganges, en la India. ¿Y qué dice el libro? El libro dice lo siguiente, un escrito sagrado hindú dice, el peregrino que se baña en este lugar obtiene absolución para toda la familia e incluso se ha perpetrado cientos de crímenes. Es redimido en el momento, en ese mismo momento que toca el río Ganges, entonces la persona queda limpia y absuelta de todos sus crímenes y pecados, no solamente él y su familia. Y entonces sabemos, conocemos por historia y por cultura, sería bonito de que usted se acerque y bueno, en el primer culto hablé de googlear y pregunté, hermanos, ¿cuántos no saben lo que significa googlear? Y entonces un montón me levantaron la mano de hermanas mayores. Pregunto, en este culto, ¿cuántos no saben googlear? ¿acá? Así, sin temor, no se preocupen. ¿Cuántos sí saben googlear? Ah, la mayoría son virtuales, ¿no? Muy bien, googlear significa acercarse al internet, ir a google y colocar actividades ceremoniales o de repente actividades religiosas en el río Ganges, ahí está el río Ganges. Y usted se va a dar cuenta y van a salir fotografías de personas que por lo menos una vez al año tienen que ir a ese lugar para purificar sus pecados. Y es un foco infeccioso porque este lugar no solamente contiene personas que van voluntariamente sino también muertos, echan a sus muertos, queman a sus muertos en este río con el propósito de que su alma vaya al cielo o vaya a un lugar en este caso de eternidad y luego puedan reencarnarse más adelante. Entonces, la salvación o bien tiene que ser a través de ritos religiosos o tengo que ir de repente al río Ganges o de repente si vamos más cerca aquí en México y yo no sé si ustedes saben acerca de la Virgen de Guadalupe. ¿Han escuchado acerca de la Virgen de Guadalupe? Muy famosa, ¿verdad? ¿Qué es lo que dice? Bueno, que si tú de repente quisieras ser salvo tienes que caminar de rodillas 400 metros para ir en pos en este caso de la famosa Virgen de Guadalupe en las novelas que tú ves todos los días en la tarde. ¿No es cierto? La Virgen de... ¿Cuántos ven? No levanten la mano. No pequen, pecadoras, pecadoras. Y entonces se dice de que este es un ritual y que de alguna manera es el concepto. De tal manera que salvación por ritos o salvación por ceremonias es lo mismo que de alguna manera conceptuaban los judíos y la circuncisión ellos lo tomaban como tal y decían la salvación en Cristo no puede ser individual, no puede ser solamente eso, tiene que haber algo más, la circuncisión cierra el concepto y Abraham lo hizo porque efectivamente Abraham se circuncidó y entonces le dijeron Pablo tú estás equivocado, tú estás totalmente equivocado lo que nosotros pensamos de un inicio eso era la salvación es por obras. Entonces ¿qué va a responder el apóstol Pablo ante toda esta manifestación? Se ven la necesidad de aclararles cómo entonces fue realmente salvo Abraham y qué lugar ocupa los ritos qué lugar ocupa todas estas actividades espirituales que el Señor mismo había establecido porque Dios había establecido la circuncisión y la respuesta la pregunta era cuál era el punto cuál es el concepto acerca de lo que Dios establece porque Dios lo estableció entonces decían los judíos entonces Pablo aclara tres cosas con respecto a los ritos con respecto a las conmemoraciones con respecto en este caso a la religión ¿qué es lo primero que dice? ¿quieren saber? ¿quieren saber o no? ¿cuántos quieren saber? listo primer lugar el apóstol Pablo dice los ritos la circuncisión no es necesaria en la salvación punto uno los ritos no son necesarios en la salvación verso 9 y 10 capítulo 4 del libro de Romanos porque decimos que Abraham le fue contada la fe por justicia ¿cómo pues le fue contada estando en la circuncisión o en la incircuncisión? no en la circuncisión sino en la incircuncisión va a decir el apóstol Pablo recordemos hermanos una vez más que la circuncisión era un acto ceremonial externo donde el pequeño el niño en este caso los padres llevaban al niño y le cortaban el prepucio del miembro viril del hombre y esto era utilizado por los judíos como un ritual que finalmente los llevó a ser selectivos y decir no yo soy judío a mí me circuncidan tú no y número 2 yo soy salvo porque soy circuncidado Génesis capítulo 17 verso 13 el Señor lo había establecido efectivamente debe ser circuncidado el nacido en tu casa y el comprado por tu dinero y estará mi pacto en vuestra carne por pacto perpetuo y entonces dijo ya ves entonces era necesario es por ello que Pablo sabiendo lo que pensaban los judíos le formula la pregunta entonces es importante los ritos para la salvación del alma ya lo escuchábamos la semana que pasó los judíos creían que Abraham había sido hecho justo delante de Dios por su carácter y por buen comportamiento de tal manera que ellos entendieron que Abraham fue salvo por obedecer los mandamientos o en este caso por ser circuncidado es interesante mencionar y escúcheme con atención esta parte para que puedan entenderlo que Abraham fue llamado por Dios antes de haber circuncidado que Abraham tuvo en este caso un encuentro personal con Dios antes de haberse sido circuncidado ¿por qué? ¿a qué edad se circuncidó Abraham? ¿quiere saberlo? mire usted lo que dice Génesis 17-24 era Abraham ¿de qué edad? ¿qué edad? de 99 años cuando circuncidó la carne de su prepucio ¿qué edad tenía? 99 años pero ese mismo día que él se circuncidó porque Dios le dijo hazlo ese mismo día dice el texto verso 25 e Ismael su hijo era de cuántos años entonces Abraham tenía 99 años y su hijo tenía 13 años cuando fue circuncidado la carne de su prepucio en el mismo día dice la Biblia ni siquiera para que haya algún tipo de conceptos diferentes o cuestionamientos en el mismo día fueron circuncidados Abraham ¿y quién más? E Ismael su hijo interesante ahora ¿por qué les traigo a la memoria este texto? porque Dios llamó a Abraham cuando él tenía 75 años de edad y tuvo su encuentro personal con Dios cuando tenía 75 años de edad y es más en ese momento él no tenía hijos cuando tuvo esa experiencia salvífica con Dios y fue contado por justicia él no tenía hijos sin embargo acá parece de que Ismael ¿cuántos años tenía? tenía 13 años usted recordará Abraham en este caso Sara era estéril y Dios se acercó y le dijo tendrás un hijo y Sara ¿qué hizo? ¿qué hizo Sara? se rió y Abraham comenzó a dudar ¿y cuál fue el concepto que hicieron? mira yo no puedo tener hijos el señor creo que se ha equivocado pero descendencia seguro no va a dar entonces anda y toma a la sierva ¿cómo se llamaba la sierva? Agar y el cual nació su hijo ¿quién era? Ismael ahora si nosotros nos damos cuenta y de repente avanzamos en el capítulo 15 retrocedemos en el capítulo 15 verso 1 y 2 dice después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión estamos hablando del momento que él tuvo ese encuentro con Dios diciendo no temas Abraham yo soy tu escudo yo soy tu galardón será sobremanera grande y respondió Abraham señor Jehová ¿qué me darás siendo así que ando sin? ¿sin qué? sin hijos yo no tengo hijos y el mayordomo de mi casa en ese damaseno Eliezer dijo también Abraham mira que no me has dado ¿qué cosa? no me has dado prole y aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa cuando tuvo el encuentro con Dios tenía 75 años y no tenía hijos y tuvo el encuentro con Dios escúcheme con atención tuvo esa experiencia salvífica con Dios porque fue contado por justicia 24 años luego él se circuncida como un acto externo y eso lo vamos a ver en este caso en el libro de Romanos en un instante hermanos queridos es interesante que los ritos que la ceremonia que el concepto de servicio o de obras es posterior al momento de la salvación del ser humano pero ¿qué es lo que hacemos? muchas veces nosotros queremos hacer cosas para manifestar nuestra fe sin haber tenido una experiencia primaria salvífica y es interesante hermanos lo que la Biblia dice de que Abraham no tenía hijos cuando fue llamado por Dios Abraham no fue justificado por haberse circuncidado fue justificado cuando aún era incircunciso por lo que tampoco su circuncisión le valió para ser justificado sino que fue una señal posterior ahora bien ¿para qué servía entonces la circuncisión? el apóstol Pablo lo dice Romanos capítulo 4 verso 11 y va a decir y recibió la señal de la circuncisión ¿como qué? lo puede decir fuerte ¿como qué? como evidencia como una evidencia de la justicia de la fe entonces tarea o examen de último año examen de diciembre yo me convierto al Señor el día de hoy yo me convierto a Cristo el Señor me arrepiento de mis pecados ¿cuál puede ser una evidencia externa de que yo fui salvo? el bautismo por ejemplo ¿verdad? la próxima semana tenemos bautismo ¿y qué es el bautismo? es una evidencia externa de lo que yo un día hice internamente o pregunto ¿el bautismo salva? ¿el bautismo salva? ¿qué pasaría si una persona te dice yo quiero bautizarme para ser salvo? ¿qué pasaría si te dice yo quiero bautizarme para ser salvo? ¿estaría correcto? ¿qué le dirías? tú necesitas aceptar a Jesús como el Señor y Salvador de tu vida si yo recibo a Cristo y me arrepiento y soy un cristiano el día de hoy ¿qué otra evidencia puede haber externa? de repente mi servicio al Señor y entonces yo quiero servir o yo puedo comienzo a servir al Señor de corazón y hay hermanos que están en este momento cocinando sirviendo a su Señor desde muy temprano mientras tú dormías para poder atenderte ¿por qué? porque es una manifestación externa de lo que un día hicieron en su corazón en forma interna por eso el Señor dice por sus obras los conoceréis porque las obras muestran la evidencia de lo que un día sucedió en mí en mí en mi corazón por ejemplo por ejemplo hoy día ¿qué tenemos? saliendo de aquí ¿qué tenemos? pregunto ¿cuántos van a comer? ¿cuántos? ya tienen su tarjeta ya están listos para comer levanten la mano no les creo a ninguno de ustedes no les creo no les creo pues porque ustedes me dicen ¿pero qué necesito? muy bien muy bien eso 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 de a dos de a tres de a cuatro y arriba muy bien ¿por qué? porque es la es la es la evidencia de lo que un día yo hice ¿me dejo entender? entonces si tú eres cristiano y si tú recibiste a Cristo entonces tu evidencia va a ser un buen comportamiento tu evidencia va a ser un buen carácter tu evidencia va a ser un corazón diferente el servicio el bautismo el ir avanzando en la fe cristiana porque es la evidencia de lo que un día sucedió en mi vida interna en mi mundo interior y recibió la señal de la circuncisión ¿cómo? dígalo fuerte evidencia de la justicia de la fe de cuando estaba en la incircuncisión queda claro querido hermano bajo este concepto que ninguna persona podría hallar la salvación de su alma por medio de la religión ni habrán con toda su obediencia y carácter mucho menos ninguno de nosotros podría decir que soy salvo por la religión que tengo soy salvo porque vengo a la iglesia alianza cristiana y misionera soy salvo de repente porque yo tengo una herencia católica o una herencia religiosa falso totalmente falso somos salvos solamente por medio del señor jesucristo quien murió por nuestros pecados y nos dio el perdón de nuestros pecados y ganó la salvación para todos y cada uno de nosotros ¿usted lo cree o no? solamente por jesucristo la señal de la circuncisión solo era una evidencia externa de lo que ya había sucedido en el corazón de Abraham no se trata de bautismos el bautismo no salva no se trata de prácticas católicas porque no salvan no se trata de filosofías de servicio o por leer la biblia o por venir a la iglesia no se trata de buenas son de obras o de repente de repente por algún tema espiritual en lo absoluto por eso bien el apóstol Pablo lo aclaró en el libro de Efesios capítulo 2 verso 8 y 9 texto que deberías tú hermano querido memorizar porque por gracia sois salvos por medio de la fe y esto no de vosotros pues es don de Dios no por obras para que nadie se gloríe no por obras para que nadie se gloríe porque quien debe llevar los méritos y la gloria por siempre es el Señor Jesucristo a quien sea la gloria y el honor la omnipotencia y el imperio por los siglos de los siglos siempre será así siempre será así no es a través de hombres no es a través de hombres en segundo lugar el apóstol Pablo aclara y va a decir porque quedaba todavía la pregunta pero los ritos y los ritos que propósito tienen porque el Señor lo había establecido la circuncisión para que servía ya lo dijimos los ritos tienen sus propósitos también verso 11 va a decir y recibió la señal de la circuncisión otra vez como evidencia de la justicia de la fe cuando estaba en la incircuncisión y para qué ahí está el para qué para que él sea el padre de todos los que creen sin estar circuncidados a fin de que a ellos se les adjudicada en este caso la justicia y padre de la circuncisión no sólo para los circuncisión sino también para los que siguen las pisadas de la fe de nuestro padre Abraham cuando aún estaba en la incircuncisión lo dijimos claramente hermanos queridos para qué entonces los ritos para qué la circuncisión pues es una evidencia externa de la fe tenemos sí queridos hermanos que evidenciar externamente nuestra fe y dice el texto verso 11 y recibió la señal de la circuncisión como evidencia hermanos queridos es interesante que la palabra evidencia en el idioma original nos habla de la palabra sello confirmación autenticación de un documento o acto escúchame con atención los ritos las obras que nosotros podamos hacer si son importantes porque son la evidencia el sello la confirmación la autenticación de que yo soy un hijo de Dios yo sirvo al Señor porque manifiesto externamente la evidencia de amar al Señor y de yo haberme recibido a Jesús como Señor y Salvador de mi vida yo diezmo yo ofrendo yo contribuyo soy de repente una buena persona no por mis méritos propios sino por esa evidencia de tal manera que las obras y prácticas espirituales que cualquiera de nosotros pudiera experimentar tienen su lugar cuando ya hemos conocido a Cristo como el Señor y Salvador de nuestras vidas entonces existen dos extremos y dos peligros el primero es decir yo soy cristiano y el Señor lo sabe pero yo no sirvo al Señor pero yo no muestro ninguna evidencia espiritual el Señor tú y yo sabemos que somos cristianos si yo lo sé pero que evidencia das yo debo de manifestar evidencia de fidelidad eres fiel al Señor con tus recursos eres fiel al Señor con tu tiempo con tus fuerzas con las cosas que te dio y entonces podemos jactarnos y caer como los fariseos y judíos que decían yo conozco a Dios y tengo experiencias espirituales sin embargo hacer uso nulo de la misericordia y de la fidelidad a Dios y estar en esta posición y soy salvo y no me interesa a los demás yo no predico la palabra de Dios yo no comparto con nadie las escrituras yo vivo mi cristianismo individual yo no voy a ningún grupo de la iglesia no me interesa yo soy aquí y punto final es mi vida cristiana el otro extremo es aquella persona que hace muchas obras y que sirve y que trabaja y que se manifiesta que quiere bautizarse quiere predicar quiere ayudar quiere enseñar pero sin haber tenido una experiencia espiritual primaria sin haber cargado la cruz sin en este caso haber acercado a la cruz del calvario y decirle señor perdona mis pecados y quiero vivir a la altura de tu llamado pero no yo quiero simplemente hacer cosas y cuando no hago muchas cosas o no soy reconocido en las cosas que hago me deprimo ¿por qué? porque mi primaria mi primario concepto y mi enfoque primario es el hecho es el hecho de poder hacer cosas y no glorificar a Dios las obras son importantes pero recuerda que es evidencia de lo que Dios ha hecho en tu vida en tu mundo interior y en mi mundo interior de tal manera que hoy todos nosotros por la obra de Jesucristo en la cruz somos la circuncisión y toda la gloria no es nuestra sino del Señor ¿quién lo dijo eso? miren ustedes conmigo por favor Romanos capítulo 2 cuando habla en este caso el apóstol Pablo y lo va aclarando más todavía porque dice pues no es judío el que lo es exteriormente ni es la circuncisión lo que se hace exteriormente en la carne sino que es judío el que lo es ¿dónde? ¿dónde? dígalo fuerte ¿dónde? en lo interior y la circuncisión no es en el prepucio del miembro viril del hombre ¡no! ¿es dónde? ¿es dónde? ¿dónde? en el corazón en el espíritu no la letra la alabanza del cual no viene de los hombres sino viene de quién de Dios hermanos queridos si hay una circuncisión que todos nosotros necesitamos hacer algunos comentaristas hablan de algo interesante de que no solamente era un ritual conmemorativo sino que también Dios quería permitir en este caso o evitar ciertas enfermedades por el tema de la higiene y por el tema en este caso del aparato reproductor masculino y entonces ese propósito secundario era el que hacía también que los judíos se circunciden pero el apóstol Pablo aclara y va a decir que hay algo que puede contaminar nuestro corazón y que tenemos que circuncidarnos en el corazón todos nosotros y que tú sabes lo que puede contaminar tu alma y tú sabes lo que puede averiar tu corazón y tu vida espiritual y tú y yo sabemos hermanos amigos que nos visitas que necesitamos urgentemente un corte y desechar aquellas cosas que no sirven por eso el apóstol Pablo dice que la circuncisión hoy es la del corazón es la del espíritu no de la letra para que la alabanza no sea de los hombres sino para que siempre la alabanza sea de nuestro buen Dios a quien es el Señor y Padre de todos nosotros hermanos queridos y para poder finiquitar y para poder ya consolidar el concepto el apóstol Pablo escribe a los filipenses y va a decir en filipenses 3.3 porque nosotros somos la circuncisión lo que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús no teniendo confianza en quien en la carne es interesante mire lo que dice Pablo nosotros somos la circuncisión la evidencia los que los que servimos a quien los que servimos a quien los que servimos a Dios porque siempre el servicio siempre el servicio será una evidencia de que usted un día recibió a Jesús en su corazón y usted entonces podrá manifestar con sus obras que un día recibió a Jesús el Señor como el único y suficiente salvador de su corazón el apóstol Pablo lo aclara si los ritos son importantes pero date a atender que es una evidencia y en segundo lugar porque los ritos también eran importantes porque la circuncisión era importante ¿sabe por qué? por todos nosotros ¿por qué? mire usted por favor en el segundo punto es interesante porque nos habla también acerca de Abraham para que Abraham sea el padre escúchame con atención para que Abraham sea el padre de todos aquellos que no hemos sido circuncidados por eso el texto habla para que él sea el padre de todos los que creen sin estar circuncidados nosotros como judíos no teníamos ese ritual y entonces en el Nuevo Testamento comenzaron a mencionar de que la salvación tenía que completarse que no era necesario solamente la cruz aceptar la cruz o aceptar la salvación de Jesucristo sino que también había que circuncidarse y entonces dice si el primer hombre de fe si el padre de la fe fue salvo sin circuncidarse ¿por qué entonces asignarle y colocarle una carga que ninguno de nosotros tiene? por eso Pablo va a decir para que él sea el padre de todos los que creen sin estar circuncidados a fin de que ellos le sea adjudicada también ¿qué cosa? para que tú y yo podamos ser adjudicados de la justicia de esa vestimenta blanca y padre de la circuncisión hermanos queridos el propósito de ello radicaba en que de esta manera Abraham pueda ser de alguna manera nuestro mejor ejemplo para todos nosotros no se trata de ningún rito religioso antes bien solo en la justicia por la fe en nuestro Señor Jesucristo Pablo entonces da respuesta y manifiesta que la salvación es estrictamente por la fe no por ninguna obra humana hermanos queridos Romanos 2.8.9 va a decir pues no es judío al que se hace de alguna manera exterior como lo dije hace unos instantes sino es en el interior en el corazón la salvación es estrictamente en Cristo recordémoslo siempre no se trata de ningún acto religioso o alguna devoción alguna persona o alguna de repente circunstancia tú y yo necesitamos del Señor tú y yo necesitamos del Señor y en tercer lugar interesante porque el apóstol Pablo va a decir para poder concluir y cerrar el concepto sabes que con rito con religión o sin religión con algún tipo de conmemoración o no con celebraciones espirituales o no la tengas o no la tengas la salvación es para todos así ha sido religioso o no así ha sido ateo o no así creas o no es para ti también miren lo que dice por favor el último verso es pues esta bienaventuranza es pues esta dicha esta gracia solo para la circuncisión o también para la incircuncisión para quien es y miren lo que dice el apóstol Pablo no no solo para los de la circuncisión sino también para los que sigan las pisadas de la fe y introduce el concepto de la fe no solamente para la circuncisión si es para ellos también para judío y no judío para griego y no griego para esclavo y para libre para todos y dice el texto para los de la nuestra para los que siguen las pisadas de la fe de nuestro padre Abraham cuando aún estaba en la incircuncisión hermanos queridos finalmente Pablo completa el circuito de la salvación y va a mencionar que no es para un segmento como los judíos creían y sostenían no solo para lo de la circuncisión sino también para los que siguen las pisadas de la fe sabe lo que estaba diciendo el apóstol Pablo de que la salvación también nos iba a alcanzar a nosotros que es para nosotros que nunca fuimos circuncidados pero Abraham fue nuestro mejor ejemplo que sin haber sido circuncidado él fue salvo de la ira venidera por la gracia infinita y misericordia de Dios sin haber hecho absolutamente nada tú también puedes ser salvo y tú eres salvo sin ningún tipo de acción personal es por eso querido hermano que Gálatas capítulo 6 verso 15 sentencia y va a decir porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada ni la incircuncisión sino lo que vale es ser una nueva criatura eso es lo que vale y lo dice inclusive Corintios de modo que si alguno está en Cristo nueva criación nueva criatura es las cosas las cosas viejas son circuncidadas las cosas viejas son desechadas mas ahora todo viene a ser nuevo porque en Cristo Jesús dígalo fuerte en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada ni la incircuncisión sino una nueva creación hermano no necesitamos de ningún ritual usted no necesita de ningún pastor no necesita de mí usted usted necesita de Jesucristo necesita de mí para un consejo y se lo voy a dar siempre pero yo y usted todos necesitamos de Cristo hermanos queridos todos necesitamos no de un hombre no de una religión una institución no usted necesita aferrarse a la cruz usted necesita aferrarse al Señor recuérdelo siempre hermano querido recuérdelo ¿sabe por qué? porque Hechos 4.12 termino con esto va a decir que en ningún otro hay salvación en ningún otro hay salvación porque no hay otro nombre no hay otra religión no hay otro pensamiento filosofía concepto no hay ningún sacerdote apóstol pastor nadie debajo del cielo dado a los hombros en virtud del cual podamos ser salvos no hay otro solamente Jesús solamente el Señor a Él adórale a Él se le fiel a Él glorifícale a Él sea siempre la gloria y la unipotencia por los siglos de los siglos siempre hermanos siempre y ese era el pensamiento de Pablo y quedó finiquitado para todos los judíos no se trata de circuncisión no se trata de obras se trata simple y llanamente de su gracia y su amor no hay otro en este caso otro nombre debajo del cielo en ningún otro hay salvación no hay otro hombre ni persona bajo el cielo en el cual nosotros podamos ser salvos el que le habla por muchos años seis años de mi vida desde muy pequeño estudié en un colegio bastante religioso avenida Brasil cuadra 1 y 2 usted debe saber que colegio me refiero ahí estudié y doy gracias a Dios por las enseñanzas que me brindaron pero también me enseñaron ahí en ese lugar desde muy pequeño que la salvación era por obras que yo tenía que que yo tenía que y que tenía que cuando fui creciendo me di cuenta de que mis obras no eran compatibles con lo que Dios quería en mi vida y me comencé a frustrar y comencé a tocar puertas y la primera puerta que toqué fue la religión porque yo había sido formado mi padre fue 30 años cargador del Señor de los milagros y todos los años sin excepción nos llevaba y nos dedicaba a las andas y teníamos que acompañarlo obligatoriamente no había discusión hasta que cumplí 13 años y me rebelé es otro tema no sé si aplauda no sé si la rebelión o no sé qué cosa pero bueno pero me di cuenta que la religión no servía porque simplemente me ponía un peso en el alma seguí creciendo y comencé a tocar la puerta del deporte y comencé a tocar la puerta de las artes marciales y luego toqué puertas de la política y luego comencé a tocar puertas del amor y toqué puertas de la educación pensando que de esa manera iba a poder hallar la salvación iba a poder hacer algo porque me habían enseñado que tenía que hacer algo hasta que un día una persona me dijo no tienes que hacer nada solo humíllate reconoce tu condición solo pídele perdón a Dios él ya murió por ti tú no tienes que hacer nada y ese día en un mes de abril de 1986 totalmente destruido a los 18 casi 19 años destruido totalmente por dentro encontré la salvación de mi alma y fue la experiencia más maravillosa que he podido tener en mi vida ese día le dije al Señor Señor ven a mi corazón yo no puedo más esa vestidura negra quedó clavada en la cruz de Calvario y el Señor ese día me dio una vestidura blanca y cuando pregunté en qué momento hago obras en qué momento puedo servir a mi Señor entonces me dijeron ahora es el mejor momento porque ahora vas a evidenciar con tu vida que Cristo vive en ti si es así entonces quiero entregarle mi vida y deseche todo en mi vida para ganar a Jesucristo el Señor han pasado ya treinta y tantos años de eso y puedo decirle gracias Señor porque me rescataste y ahora di mi vida para ti y si me queda un minuto más de vida se la seguiré dando a él hermano querido acércate a él amigo que no visitas no tienes que hacer nada si sigues haciendo cosas te vas a frustrar más y lo que tienes que hacer es acercarte a Jesús pídele perdón si tú sabes que estás rumbo a la condenación es el momento es el momento para que tú puedas decirle Señor perdóname entra a mi corazón me humillo delante de ti si tú quieres hacerlo por favor inclina tu rostro y terminemos con una palabra de oración en esta mañana si tú sabes que estás lejos de Dios si tú reconoces que estás rumbo a la condenación si tú sabes que tus pecados te han embargado demasiado y que de repente así como me pasó a mí comenzaste a tocar puertas pero sin encontrar respuestas quiero decirte que Jesucristo murió por ti para perdonar tus pecados y darte una nueva oportunidad el justo por los injustos y algo maravilloso que dice la escritura es que al que él viene él no le echa fuera si tú vienes en esta mañana él él estará dispuesto porque él ya murió por ti pero tienes que arrepentirte tienes que reconocer tu mala actitud y tienes que volver a Jesús en esta mañana si lo quieres hacer por favor repite conmigo y dile así al Señor repite conmigo esta oración bendito Padre celestial conoces mis pensamientos conoces mi corazón conoces mi actuar mis alegrías mis tristezas mis frustraciones y las cosas también buenas que tengo en mi alma todo lo conoces tú debo de confesarte Señor que he estado apartado de ti y que hay mucho pecado en mi alma y en mi mente y por más que he buscado religión o buscado otro tipo de actividades me he dado cuenta que nada de eso llena mi alma pues hay un vacío hay un vacío que tiene tu forma Señor y que solamente tú podrás llenar en mi alma por más que yo quiera Señor llenarla con otras cosas no encajan solo tú Señor por eso en esta mañana me humillo delante de ti te pido perdón y te suplico que entres a mi corazón y hagas de mí una nueva persona que me enseñes a amarte como nunca antes lo había hecho porque quiero serte fiel Señor ya no más obras ya no más Señor buscar cosas para poder alcanzar la paz de mi alma hoy quiero buscarte a ti Señor al único y verdadero al Señor de señores al Rey de reyes quiero encontrar en ti Señor la salvación de mi alma y de esa manera Señor comenzar a evidenciar mi fe con valentía con amor con fidelidad basta ya Señor de tantas cosas espurias de tantas cosas triviales en mi vida ahora quiero pensar en ti concentrarme en ti y hacer de ti mi Señor y mi y mi Rey entre mi corazón Señor y circuncida mi alma desecha las cosas feas y sucias que hay en mí y lléname de tu amor Señor ayúdame si usted oró conmigo y ha repetido estas palabras yo quisiera pedirle un favor mientras todos estamos orando si oraste conmigo fueras tan amable levanta tu mano enseñarle que efectivamente lo hiciste para poder visualizarte desde aquí Dios te bendiga alguien más oró conmigo Dios le bendiga también alguien más le dijo hacia el Señor allá atrás Dios le bendiga a ustedes dos también alguien más oró conmigo aquí abajo Dios le bendiga amigo señora Dios le bendiga también Dios le bendiga también Dios te bendiga también alguien más le dijo hacia el Señor allá arriba Dios te bendiga también Dios te bendiga alguien más oró conmigo por favor mientras todos estamos orando Dios te bendiga también hay alguien más que le dijo hacia el Señor Dios te bendiga también allá atrás Dios te bendiga señorita Dios le bendiga alguien más oró conmigo Dios le bendiga también a usted yo quiero pedirle Hice un favor, son varias manitos que están levantándose. Por favor, si oraste conmigo y levantaste tu mano, ponte de pie, si fueras tan amable. Sí, ahí también, por favor, ponte de pie. Allá arriba, acá, abajo, por favor, póngase de pie un momentito. Usted que oró conmigo, usted que levantó su mano. Allá atrás, aquí también. Las dos, tres personas que estaban acá, por favor, aquí también. No va a suceder nada extraño, no se preocupen. Solo queremos orar por usted y pedirle a Dios por su vida. Por favor, póngase de pie. Usted que levantó su mano, si fuera tan amable. Y concédanos tener un final tiempo de oración a favor de usted, a favor de su familia, de corazón. Usted oró conmigo, usted levantó su mano. Por favor, póngase de pie. Y concédanos terminar este tiempo orando al Señor. Algo final. Ustedes que están puestos de pie.